A mis amigos de toda Venezuela, hay momentos en la vida en que no podemos titubear a la hora de dar un paso al frente, cuando se trata de darnos todo por la defensa de la dignidad de nuestro país. Porque lo que está ocurriendo con el exequivo no es sólo el riesgo de perder un pedazo de territorio porque allí hay petróleo o porque represente algo clave como es en nuestra fachada atlántica. Está en riesgo además del petróleo, además de un pedazo de tierra, la dignidad de un país por el que lo dieron todo aquellos soñadores llamados Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Este es un momento en que todos tenemos que repensar lo que debemos hacer. Más allá del juicio que la historia da de gobernantes que traicionaron a la patria, recibiendo órdenes desde Cuba para dejar de hacer todo lo que ha ocurrido en estos años, poniendo en riesgo la integridad de nuestro territorio nacional, que bien se sabe fue mancillado en nuestro país en aquella vagabundería llamada laudo arbitral del año 1899, que después fue resarcido con el Acuerdo de Ginebra. Me pregunto, ¿todavía quedará algo en la Fuerza Armada Nacional para que los oficiales que juraron defender nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, hagan algo? Es una hora de actuar. No lo dejemos para mañana porque puede ser demasiado tarde. Es la hora de la unidad por la defensa de la integridad de nuestra patria. El Dios bendiga Venezuela. Arriba corazón.